¡Cosas que no sabías! Número 1. Una especie híbrida. El hagleón es un híbrido resultado del cruce entre un jaguar macho y una leona. No posee una especie en particular, ya que son híbridos entre dos especies. Suelen tener un parecido a los leones, pero posee manchas en todo su cuerpo, y hasta ahora no se han visto melenas en el macho. Solo existen dos hagleones en el mundo y están localizados en la ciudad de Ontario, en Canadá. Los más conocidos son Tsunami y Hazara, hijos del jaguar melánico Diablo y la leona Lola, los cuales crecieron en cautiverio siendo compañeros inseparables. Hazara es hembra y al igual que su padre, es de color negro con manchas oscuras, y Tsunami es macho siendo de color oro y sus manchas no suelen ser tan fuertes como las de Hazara, ya que estas son más pálidas. Número 2. El búho humano. Martín Laurelo, también considerado como el búho humano, era un hombre que podía girar la cabeza a 180 grados. Cabe destacar que a diferencia de sus colegas con habilidades provenientes de nacimiento, Laurelo era distinto, ya que se dedicó tres años de su vida a girar la cabeza con éxito a más de 120 grados, logrando poco a poco centímetros adicionales, desarrollando su habilidad que dentro del circo obtendría una alta demanda. Sorprendentemente, podía beber cerveza mientras su cabeza estaba completamente vuelta, pero no podía fumar o respirar. De hecho, también fue anunciado como el único hombre en el mundo que podía caminar en línea recta y mirar hacia atrás. Su última actuación registrada fue en 1952, tres años antes de morir de un infarto. Número 3. El despertador con forma de alfombra. ¿Sabías que existe un despertador con forma de alfombra y que deja de sonar solo cuando te levantas? El despertador RUJI, creado con forma de almohadilla de espuma de memoria, contiene en su esquina superior un reloj digital cuya luz se apaga a los 29 segundos para evitar molestias en la noche e incluso el sonido de su alarma es personalizable a gusto. Una vez empieza a sonar la alarma, no será suficiente con tocar el panel táctil de su base, ya que será necesario que nos apoyemos durante tres segundos para que se apague. Una vez apagada la alarma, el despertador intentará convencernos de que no nos volvamos a acostar, amenizándonos con frases motivadoras que también podremos personalizar. Número 4. Silencio durante ocho horas. Existe un lugar que se queda en silencio durante más de ocho horas en noviembre. Esto se debe al Sunyong, el cual paraliza a todo el país en Corea del Sur, en su capital, Seúl. El Sunyong, o examen de acceso a la universidad, es un maratón de ocho horas de pruebas consecutivas que no solo determina si los estudiantes accederán o no a la educación superior, sino que puede afectar sus perspectivas laborales, ingresos, en donde vivirán e incluso sus futuras relaciones. Por ello, desde muy temprano en la mañana, más de medio millón de estudiantes realizan dicho examen para el que se han estado preparando toda su vida. Incluso ocasionalmente las motos de la policía y ayudantes de tránsito corren a trasladar a los estudiantes para que no lleguen tarde al examen. Las tiendas permanecen cerradas. La hora de entrada al trabajo se retrasa de una a dos horas. Los bancos tampoco abren e incluso el mercado de valores inicia su sesión más tarde. La mayoría de las obras de construcción se detienen. Los aviones se quedan en tierra especialmente en el horario en que toca rendir el examen de inglés, cuando los estudiantes de todo el país deben escuchar un audio y a partir de ahí elaborar sus respuestas. Y también cesa el entrenamiento militar. Número 5. Bananas rojas. ¿Sabías que existe un plátano de color rojo? El plátano rojo es una variedad de plátano con la piel de color rojiza o púrpura. Sus frutos son más pequeños y gordos que el plátano que normalmente conocemos y en su interior tiene una coloración que varía desde el amarillo hasta el color rosa pálido. Este tipo de plátano es muy preciado debido a su hermosa coloración y su delicioso sabor, ya que suele ser más dulce y en algunas variedades poseen un ligero sabor a frambuesa. Su origen es de Ecuador y en América suele ser conocido como banana roja o plátano rosado. De acuerdo con varias investigaciones, este tipo de plátano suele favorecer el control de la tensión arterial y la inmunidad debido a su alto nivel de potasio y magnesio. A comparación del plátano amarillo, un plátano rojo proporciona aproximadamente un 8% de magnesio. Son ricos en vitamina C y B6. Contribuyen a una mejor estabilidad en los niveles de glucosa en la sangre. Número 6. ¿Sabías por qué los productos de Apple comienzan con I? Seguro has escuchado de iMac, iPod, iPhone, iPad, iTunes, iCloud y otros productos de Apple cuyos nombres comienzan con la letra I. Pero, ¿te has preguntado qué significa esa I? Todo surgió con el lanzamiento de la iMac en 1998 cuando Steve Jobs dijo que esta computadora provenía del matrimonio entre la Internet y la simplicidad de una Macintosh, por lo que estaba orientada a satisfacer la principal necesidad que tenían los consumidores al adquirir una computadora, conectarse a la red de una manera simple y rápida. La respuesta es entonces que la I en los productos de Apple proviene de Internet. Número 7. La negatividad debilita tu sistema inmunitario. Factores tales como el estrés, la ansiedad, un estado emocional negativo o depresivo o la falta de sueño pueden debilitar las defensas de nuestro organismo, aumentando la susceptibilidad a enfermedades inflamatorias e infecciones. Las emociones juegan un papel importante en el funcionamiento del sistema del cuerpo que influencia nuestra salud. Número 8. Los colores de los autos, en Corea del Sur. El color del coche depende del puesto de trabajo. La mayoría de coches en Corea del Sur son de color blanco, gris o negro. Y no es porque sean unos aburridos, sino por su estricta forma de diferenciarse socialmente. Así, los empleados normales han de poseer un coche blanco, los puestos intermedios uno gris y los jefes el negro. Cabe destacar que en los últimos años se ha podido observar un cambio en esta tradición. Sin embargo, su existencia sigue siendo notable en la sociedad. Número 9. McDonald's se ha prohibido en algunos países. Desde Irán a Macedonia, o Islandia y Zimbabue. En estos países no podrás recurrir a McDonald's si estás de turismo. Sin embargo, la cadena de restaurantes está en 119 países. Otro de los lugares en donde no lo encontrarás es Bolivia, donde está prohibido desde el 2002. El entonces presidente Evo Morales dijo que la comida no aportaba nada a nivel nutricional y que el único interés de la compañía era facturar. Número 10. La hormiga panda. La hormiga panda es una abeja chilena sin alas que posee un poderoso aguijón. Su cuerpo se encuentra cubierto de pelos blancos con manchas negras muy parecidas a la de los pandas y viven aproximadamente dos años. La hormiga panda es una especie que llama la atención. Parece una hormiga de suave terciopelo y brillante, pero en realidad es una avispa. La hembra sin alas tiene un poderoso aguijón que le ayuda en el desove y en la defensa de la especie. Su picadura es dolorosa. Por el contrario, el macho carece de aguijón, pero tiene alas que le permiten volar. Se trata de una especie con un comportamiento bastante particular. Visualmente se la confunde con una hormiga por su estilo al caminar y estructura corporal, pero nada más lejos de la realidad. Este tipo de avispa es solitaria. No vive en colonias ni tiene un nido. Tampoco es agresiva. Sin embargo, la hormiga panda es un parásito. Pone sus huevos cerca o dentro de los nidos de otros insectos que contienen larvas y cuando nacen sus propios huevos se alimentan de las larvas. Número 11. El museo corpus. ¿Sabías que existe un museo que te permite viajar al interior del cuerpo humano? El museo corpus es un museo del cuerpo humano por dentro. Este peculiar y único museo te permite emprender un viaje que comienza desde las rodillas y termina en el cerebro y que además te brinda una experiencia sensorial ya que se puede tocar, escuchar y observar lo que ocurre dentro del cuerpo humano. El tour completo dura alrededor de dos horas y media y está repleto de juegos, actividades e incluso películas 3D. Se encuentra en Holanda y es fácil de identificar ya que la mitad del edificio es una figura humana que mide más de 30 metros de altura. Número 12. El pollo en Vietnam. En Vietnam existe un ave exclusiva de la comuna de Dong Tao. Se trata del pollo Dong Tao, también conocido como pollo del dragón, la cual se encuentra entre las aves más caras del mundo debido a su figura imponente y sus patas gruesas cubiertas de escamas rojizas. El pollo Dong Tao se utilizaba en el pasado como una ofrenda especial, exclusivamente dedicada a los reyes, debido a que era muy apreciado por su deliciosa carne. Sus patas son mucho más gruesas, como la muñeca de un humano, y por lo general no se ven en la mayoría de las aves de ese tamaño. Cabe destacar que la crianza del pollo dragón suele ser muy difícil, pues son extremadamente sensibles a los cambios de temperatura y del tiempo, además de que tienden a poner menos huevos que los pollos normales. Incluso su proceso de incubación es más difícil debido a sus grandes patas. De hecho, un polluelo nacido puede tardar de ocho meses a un año en convertirse en un ave vendible, por lo que necesita más atención de los cuidadores. Número 13. La mujer que lleva su corazón en una mochila. Si bien el corazón es considerado uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, gracias a él recibimos energía, pues suministra la sangre que transporta oxígeno y nutrientes a cada célula, nervio, músculo y órganos. Pero Selga Hussein lleva su corazón artificial en una mochila. El extraño caso de Selga Hussein se remonta a junio de 2017, cuando inesperadamente se sintió sin aliento. Su médico de cabecera la envió al hospital local y ahí le dijeron que sufría de insuficiencia cardíaca grave. Siendo así, su única opción era aceptar un corazón artificial. Así, los cirujanos tuvieron que extraer el corazón natural de Selga Hussein y reemplazarlo. La mochila que Selga carga en su espalda pesa aproximadamente 15 libras, es decir, unos 6 kilos. En su interior hay baterías, un motor eléctrico y una bomba que empuja el aire a través de los tubos para alimentar las cámaras de plástico en su pecho, que a su vez bombean la sangre alrededor de su cuerpo. Siempre tiene a la mano una segunda mochila, por si la primera falla. El corazón artificial de Selga Hussein conduce sangre por su cuerpo a 138 latidos por minuto, en un ritmo que hace que su pecho vibre. Número 14. El primer video de YouTube. El 23 de abril de 2005 se subía el primer video de YouTube llamado Me at the Zoo. El video de menos de 20 segundos de duración fue cargado por Jed Karim, uno de los fundadores del sitio. En su video, Karim aparece con los elefantes del Zoológico de San Diego a sus espaldas. Karim explica brevemente que lo más interesante para él acerca de los elefantes es su larga trompa, y cierra su discurso acotando que eso es todo lo que tiene para decir al respecto. En la actualidad, el video de Jed cuenta con más de 161 millones de reproducciones. Número 15. ¿Qué ocurre cuando los astronautas lloran en el espacio? No existe persona que no haya llorado alguna vez, no importa qué tan fuerte sea o incluso dónde se encuentre. Aunque para quienes están en el espacio exterior, la cosa se les complica un poco. Los astronautas sí lloran, pero sus lágrimas no corren sobre su rostro como las de una persona normal, ello debido a la falta de gravedad. Chris Hadfield, comandante de la Estación Espacial Internacional, demostró cómo se llora cientos de kilómetros de la Tierra. Sus lágrimas, en vez de deslizarse por sobre el rostro, se quedan bajo el ojo, armando una especie de burbuja líquida. Tal como nosotros nos secamos las lágrimas con un pañuelo, los astronautas deben utilizar una toalla para deshacerse del agua acumulada bajo sus ojos, así que seguramente hacen todo lo posible para no ver películas tristes. No te olvides de suscribirte y descubrir un montón de cosas nuevas.